¡Los! ¡Los! por las noches quien te dará el amor que ayer te di quien besara tu dulce boca quien será hoy dueño de ti quien oirá tus palabras cuando estás ardiente de pasión quiero que te acuerdes un poquito de esos tiempos que yo era tu amor en mi dulces sueños te sigo soñando mi estrella perdida te estoy esperando te estoy esperando te estoy esperando sediento de amor eso las hermanas amarilla con ángel amarilla mi estrella perdida te estoy esperando te estoy esperando te estoy esperando ¿Quién oirá tus palabras Cuando estás ardiente de pasión? Quiero que te acuerdes un poquito De esos tiempos que tú eras tu amor En mis dulces sueños te sigo soñando Mi estrella perdida, te estoy esperando Te estoy esperando, sediento de amor ¡Gracias!